Una mujer murió de un balazo en la cabeza y otra más quedó gravemente herida, luego de que varios sujetos les dispararon de manera directa. Esto sucedió en la privada Pino a su cruce con privada Laurel en la colonia Felipe Ángeles en el municipio de Tlaquepaque, hasta donde llegaron los delincuentes, presuntamente en un autosedán dorado, para agredirlas directamente en la cabeza y después huir. De las mujeres que tendrían entre 20 y 25 años de edad, una quedó muerta en el lugar, mientras que la otra se reportaba hasta la madrugada de este domingo como grave. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. S.